Bueno, empezamos. Hola, bienvenidas al museo. Iniciamos ahora la apertura. Yo me llamo Pablo Martínez y trabajo aquí en el MACOA. Iniciamos la apertura de este seminario que va a durar o que nos convoca para el día de hoy y mañana. Os quería comentar que este seminario, de alguna manera, lo hacemos dentro de una serie de actividades que hemos pensado para celebrar o conmemorar o repensar el Centro de Estudios y Documentación del MACOA, que como sabéis o si no lo sabíais, os digo ahora, se abrió hace diez años. Y aquí está Mela Dávila, que fue la primera directora del Centro de Estudios. Entonces, aquí hay archivo vivo. Hay también aquí entre el público que se compartirá en estos días. A nosotros, el Centro de Estudios, o en esta etapa del Centro de Estudios, que pensamos que ya tiene un tiempo, una década, ya es un tiempo como para pensar, como para mirar atrás, y también los cambios radicales que se han producido tanto en los estudios como en los archivos en la última década, nos llevan o nos conducen a hacer, o desde el año pasado de manera más interna y ahora también abriéndolo y convocándolo de manera pública, a pensar o repensar cuál es la función del archivo y cuáles pueden ser las decisiones que tomemos en relación a no solamente seguir acumulando documentos, sino cómo los activamos y en qué medida también cómo empezamos a tantear el presente, a pensar también el presente y cuáles pueden ser los problemas o las cuestiones que hoy no percibimos, pero que podemos detectar de alguna manera. El Centro de Estudios es un espacio que contiene el archivo del MACBA, la biblioteca, y que también contiene buena parte de lo que sería el cerebro del museo también, con el programa de estudios independientes y con el programa de apoyo a los investigadores. También desde el otoño pasado retomamos unos muestreos que hacemos en la planta baja del archivo y que de alguna manera durante el año pasado nos sirvieron para hacer catas en el archivo y hacer muestras de lo que tenemos, con dos finalidades. Por una parte, hacer público lo que el archivo tiene y por otra también para nosotros investigar desde lo curatorial cuáles eran las lagunas o qué tipo de materiales se ponían en juego cuando los contábamos o cuando los mostrábamos, no solamente cuando los dejábamos en manos de los investigadores que acuden al archivo. Este año lo que hemos hecho es invitar o estamos empezando a invitar también a otros archivos para que muestren en la planta baja del centro, como una actividad de contaminación con otros archivos y otras prácticas. El primero que hemos tenido o que abrió este miércoles es lo que hemos llamado Archiu de Sencaixat, que es un archivo de archivos o es unas fotocopias de archivos o es una digitalización de archivos de la ciudad de Barcelona, como el de Caladona, como archivos personales, toda una serie de archivos en los que Lucía Egaña con estudiantes del programa de estudios independientes han estado trabajando en esta investigación y la han puesto en un dispositivo expositivo que desafía también las lógicas tradicionales del archivo o la exposición de los archivos. Todos son copias, todos son facsímiles, todo se puede tocar y algo se puede robar también. Más allá de esto, me gustaría centrarme ahora en la presentación, pero antes quería también reconocer de esta década no solamente quién ha pasado por aquí, como Mela, que fue la primera directora, como Maite, que fue responsable del archivo y que es quien se ha encargado de pensar o de pensar con nosotros en estas jornadas, sino también a Marta Vega, que es responsable de la biblioteca y a todo el equipo del archivo por su profesionalidad y por el magnífico trabajo que, de manera muy secreta casi, como se hacen los archivos, o discreta, han estado trabajando en la última década. Hablar también de que el archivo en el museo es fundamental. Ahora hay una exposición como la exposición de Joan Brosa en la que más de la mitad de lo que hay expuesto forma parte del archivo o buena parte de lo que hay expuesto. Y no solamente el archivo es importante para su exposición, sino que buena parte de las piezas o de las obras que forman parte de esta colección y de otras adquieren su sentido por la investigación que el archivo puede suministrar o puede facilitar. No me voy a extender muchísimo más, solamente recordaros que tenemos un hashtag que podéis consultar para que todos los tuiteros que haya en la sala y todas las tuiteras. Y también enmarcar un poco el seminario, aunque Maite lo hará de manera mucho más precisa y mejor de lo que yo lo pueda hacer. Este seminario parte de la idea de pensar cuáles son los límites del archivo. En algo ya de lo que os he contado, de lo que estamos haciendo, se ven esos límites. El invitar a un anarchivo, como es el anarchivo SIDA para el otoño, de alguna manera nos está hablando de cuáles son las prácticas institucionales relacionadas con algunos movimientos o con algunas cuestiones. Pensar también en la fotocopia, el facsímil, la cuestión del fetiche en relación al documento es algo que también es fundamental en el trabajo que queremos pensar o repensar. También esta cuestión de las taxonomías o la taxonomización o las categorías o los encabezamientos de materia. Pensar también desde ahí, cuestionar las reglas rígidas del archivo. Pero también cuáles son los límites del archivo en relación a su digitalización, su puesta en abierto en público, su acumulación. Todas estas cuestiones que nos parecen no solamente problemas técnicos, sino también y fundamentalmente políticos. Entonces, en base a esto, hemos pensado este, que esperamos que sea un seminario de muchos, que nos ayude a pensar y a repensar los límites y los usos del archivo. Sin más, os dejo con Maite Muñoz, que es una persona que es fundamental en el archivo, porque fue jefa del archivo durante un tiempo, pero ella también tiene una práctica independiente, sobre todo ahora, pero también, mientras era responsable del archivo, vinculada con la edición y la autoedición y las ediciones independientes con un amplio conocimiento, no solamente de los libros de artista, o las publicaciones de artista del presente, sino también con una perspectiva histórica. Maite, muchas gracias por convocarnos o ayudarnos a armar este seminario y te dejo la palabra. Muchas gracias, Pablo. ¿Me ponéis la presentación, por favor? Vale. Bueno, como os decía Pablo, yo lo que voy a hacer básicamente, intentaré ser breve, pero lo que quiero hacer es dar como un poco de marco a estos dos días que vamos a tener de seminario para que entendamos dentro de qué parámetros van a hacer las intervenciones los distintos invitados. Cuando empezamos a pensar el tema este de cómo plantear los 10 años del archivo desde el punto de vista de un seminario, al final, todo el rato, después de hacer como mucho brainstorming en torno a cuestiones que nos interesaban, parecía que en todo el rato aparecía la palabra límite, y es por eso que acabamos trabajando sobre esta cuestión. Parto primero de pensar un poco la relación esta entre arte y archivo para ir del macro al micro, de la constante presencia que tenemos en la actualidad del tema de los archivos en el contexto artístico, que se ha convertido totalmente en una tendencia. Haciendo un poco de historiografía, tenemos aquí como algunos de los grandes hitos de esta cuestión. En 2004, Hal Foster escribe el texto sobre el impulso de archivo en el que empieza ya a hablar de esta cuestión de arte y archivo, y en ese momento en el que ya él escribe el texto, que se ha convertido como un texto bastante citado y recurrente, en ese momento ya estaba totalmente instaurada la cuestión de archivo en el ámbito artístico. Otro de los hitos a los que también nos referimos con mucha constancia es esta exposición titulada Deep Storage, que estuvo itinerando por Europa y por Estados Unidos en 1998 y que utilizaba dentro de la noción curatorial era el archivo como tema, que ya previamente ya parecía que tenía presencia, pero incluso si nos remontamos anteriormente, todos los finales de los años 60, principios de los años 70, todas aquellas prácticas que venimos a llamar de lo conceptual, ya encontramos muchos artistas que estaban de alguna manera explorando o experimentando con esa especie de impulso de archivo, con este vínculo constante. Incluso, si queremos ir todavía más allá, encontramos diferentes antecedentes a principios del siglo XX a través de trabajos de creadores como Abí Warbur, Eugen Adjet, Malevich, etc. Sabéis que hay un gran trabajo que se ha realizado en relación a la historiografía de esta relación entre arte y archivo, con lo cual tampoco me voy a detener mucho más, pero bueno, sí por contextualizar un poco. Pero sobre todo la parte que más nos interesa de esta cuestión de esta relación entre arte y archivo es cómo las políticas, economías y tecnologías de archivo se han instaurado dentro de todo lo que es el discurso de las prácticas artísticas, cómo no solamente está utilizado como tema, no solamente se está haciendo una relación, sino que esa relación es mucho más profunda y se divide en estas cuestiones. ¿El por qué? Seguramente todo esto tiene que ver bastante con la crisis del archivo institucional como se había entendido hasta entonces, esta noción del archivo como una autoridad indiscutible, como aquel administrador de verdad. Y eso también tiene mucha relación con toda la crítica de cuál es el papel que ha tenido el archivo dentro de todos los procesos coloniales. Digamos que ese es el marco en el que nos ubicamos. Un poco siguiendo lo que ha explicado Pablo sin detenerme mucho más, pero bueno, también para aquellos que no se están familiarizados con cómo está organizada la institución y la naturaleza que tiene el centro de estudios y documentación que yo creo que es un elemento bastante peculiar dentro de lo que es la propia idiosincrasia del museo o al menos así fue desde su concepción y creo que cada vez se está reforzando más en ese sentido. Esta foto que tantas veces mostramos, la del cisne y el patito feo, el edificio Meyer blanco, luminoso y súper sofisticado y el centro de estudios y documentación al que nadie ve en la plaza del Magba que cada vez que dices no, ese edificio que hay al lado del Magba delante de los skaters y nadie parece haber visto nunca pues ese edificio de ahí es el centro de estudios y documentación. Cuando el museo se funda en 1995 ya hay una voluntad por toda la cuestión de la documentación y es significativo que a priori de abrir el edificio y de empezar la actividad la biblioteca ya existía como departamento y ya de hecho Marta Vega nuestra compañera y responsable de la biblioteca ya estaba ahí al pie del cañón entonces o sea que sí que había una voluntad por toda esta parte pero es precisamente a finales del 2007 cuando se funda el centro de estudios y documentación cuando esta idea que venía mucho por parte de la dirección en aquel momento de Manolo Borja de entender el museo no como un receptáculo un contenedor de objetos de una colección de objetos sino como un generador de pensamiento de pensamiento crítico de conocimiento se abre el centro de estudios y documentación que consta de la biblioteca el archivo que hasta entonces no existía y toda aquella serie de programas el programa de soportar la investigación el programa de estudios independientes que de alguna manera ha estado todo el tiempo vinculado también al centro de estudios y documentación con esta voluntad de reforzar precisamente este carácter entonces bueno pues queremos como decía Pablo aprobar estos momentos de revisionismo y un poco de si queremos de nostalgia pero también como para hacer una revisión de qué es lo que se ha hecho hasta ahora qué es lo que se está haciendo en este momento actual pero también qué es lo que se quiere hacer en un futuro queremos que también esto sea un espacio como de intercambio y de debate e ideas no solamente de las personas que van a estar aquí sino que también en la medida en la que os sintáis cómodos y os aperezca agradeceremos mucho también como la interlocución con todos vosotros porque creemos que puede ser un buen momento precisamente para repensar y para ver cómo se puede planificar ese futuro después el por qué nos hemos puesto este título que puede parecer un poco pretencioso por momentos pero que nos que nos pareció como adecuado como metáfora la condición de contorno básicamente es un condición de contorno o condición de frontera es un término que proviene del ámbito de las matemáticas y que habla específicamente de las ecuaciones diferenciales que se aplican en aquellos casos en los que es difícil establecer la relación entre un elemento ilimitado y uno limitado suena un poco abstracto pero básicamente tiene que ver con esa cosa como compleja de establecer de decir dónde está como el borde que separa dos cosas y que hay como mucha contaminación en el ámbito de las matemáticas tiene mucha aplicación para solucionar problemas físicos que tienen que ver con ondas con campos electromagnéticos con sonoros con esos espacios como intermedios y cuando estábamos trabajando con esa cuestión del archivo y que aparecía todo el tiempo la palabra límite no nos interesaba tanto en un sentido como estanco y estricto sino precisamente como con esos ámbitos como de fusión y de indefinición que tiene que ver con el propio concepto de archivo en el ámbito pero también de todo lo que acontece alrededor del archivo que no es específicamente el archivo la imagen que utilizamos aquí que es como una versión abstracta y estilizada de lo que vendrían a ser algunas de las estadísticas de las gráficas estadísticas que se utilizan para utilizar este tipo de fórmulas matemáticas de ecuaciones aquí tenemos dos ejemplos unos son como movimientos de tierra y el otro tiene que ver con variaciones de temperatura del agua que de alguna manera sí que evoca este tipo de metáforas que de alguna manera sentimos que tienen que ver con todas las confusiones y complejidades en torno al tema del archivo después cuando hablamos de límite tampoco eso como que queremos utilizarlo en un sentido como muy como excesivamente rígido sino que también hablamos de esta cosa como de aproximación intuitiva como de separación como de confín pero también de fusión de difícil establecimiento y al mismo tiempo también nos interesa el concepto del versus que además etimológicamente tiene que ver más con el ir hacia algo de las cosas que tienden a ir hacia un mismo sitio que en algún momento se acaban encontrando de alguna manera que con contraposición que es como se ha venido utilizando en el mundo anglosajón entonces a partir de este marco nos hemos planteado pues una serie de temas en torno a los cuales se articulan las diferentes intervenciones que tendremos hoy y mañana uno de ellos que es bueno que es como uno de los que hemos citado continuamente en toda la historia de Centro Estudios y Documentación es esta división entre colección archivo y biblioteca sabéis que la colección en el archivo y la biblioteca son los elementos fundacionales y pilares de la institución museo sobre los cuales se ubica y entonces la institución museo en su voluntad higienizadora necesita hacerlos estancos cuando en realidad son elementos que son muy difíciles de distinguir especialmente cuando hablamos de un contexto de prácticas artísticas contemporáneas este esquema es un esquema con el que ya hemos trabajando desde el principio desde que Mela estaba aquí en el museo y es algo que ella desarrolló y con lo que hemos trabajado siempre mucho dice esta idea del continuum patrimonial de que el patrimonio es un todo y que nosotros lo dividimos en tres áreas por una cuestión totalmente práctica y que eso no significa que resolvamos el problema porque los conflictos y los solapamientos siguen existiendo sino que lo que hacemos es como una manera pragmática de intentar preservar y dar acceso al material dentro de manteniendo como cierta coherencia pero es un sistema que requiere de revisión constante y que además yo después que he tenido experiencias fuera del MACO me he dado cuenta que es un sistema que funciona aquí pero que en otros ámbitos no funciona y al final se trata como de establecer un pacto de establecer un acuerdo que funcione para un ámbito concreto después bueno este es un como otro ejemplo otra manera de representarlo cuando estamos hablando también de todo el tema de los límites nos salía el rollo este del contouring que ahora está como tan de moda el maquillaje este del contouring que también tiene que ver mucho con esta cosa del contorno entonces nos planteamos eso también como otro tipo de metáfora como los diferentes elementos que intentamos separar siempre en estancos al final todos forman parte de un mismo de un mismo MACO y producen y es una cosa casi efectista con esto de la separación otro de los elementos que nos produce como esta tensión esta constante tensión en relación al archivo es la distinción entre la difícil distinción entre obra y documento años 60-70 volvemos otra vez todas las prácticas llamadas conceptuales la producción de obras y materiales que tienen que ver con el arte como idea el arte como acción el arte como proceso y que no van orientadas a la producción de objetos en un sentido formal se instalan en ese momento en el ámbito artístico continúan en la actualidad en la que cada vez vemos más artistas que trabajan con procesos de investigación que no producen objetos en un sentido estricto y eso produce una serie de retos para las instituciones nos planteamos por ejemplo cuál es el rol de la institución artística qué es el objeto artístico o cuál es el límite de ese objeto artístico este esquema que he puesto aquí es un esquema que de hecho hicimos con un texto que escribimos Pamela Sepúlveda yo hace 2014 si no recuerdo mal una publicación que hicimos para el Royal College of Far y lo recupero tal cual porque bueno creo que de alguna manera apuntaba ya un montón de esas cosas no solamente que se da esa situación sino que esa situación hace que el museo se tenga que replantear sus propias prácticas y con ello obviamente el archivo qué pasa con el tema del mercado porque aquí también en el momento en el que el documento artístico sufre toda la fetichización de la institución y el aparato museo y de alguna manera está monumentalizado también pasa a formar parte como de se convierte en un objeto de deseo y por lo tanto en un objeto de deseo del mercado lo cual por un lado puede resultar contradictorio y paradójico con todas las voluntades de los artistas que en aquella época con una voluntad democratizadora y como muy inspirados con todos los movimientos utópicos y sociales de la época pretendían hacer algo totalmente alejado de eso aunque también hay ciertas ambivalencias de artistas que a pesar de estar dentro de estas prácticas sí que se han preocupado de producir diferentes tipos de documentos para asegurarse la originalidad de las obras o su capacidad de venta pero independientemente de eso hay una relación problemática entre los documentos y el mercado más todavía si hablamos no solamente de documentos aislados sino que hablamos de la mercantilización de los archivos con todo el peligro que conlleva esta mercantilización cuestiones de descontextualización que estamos viendo constantemente como grandes instituciones absorben archivos sin tener en cuenta cuestiones de contexto y de relaciones con otros documentos adyacentes y al mismo tiempo también hay que reconocer que dentro del mercado hay una parte que también tenemos que reconocer y es la función de determinados ámbitos mercantiles a recuperar y a reconocer artistas que habían sido totalmente borrados de la historia del arte especialmente en aquellos ámbitos de Latinoamérica o en regímenes totalitarios donde los artistas con una vocación política su trabajo había sido borrado y es precisamente a través del mercado porque las instituciones no han hecho esa labor como se han acabado recuperando todas aquellas prácticas entonces también intentaremos tratar un poco esta cuestión después tenemos el tema de la cuestión de otra de las problemáticas preservación y acceso como constante esquizofrenia entre sí tenemos que preservarlo pero no lo momifiquemos también sabemos que una de las funciones principales del archivo es conservar los documentos que existen unos marcos legales además que nos constriñen que además tiene que haber unas condiciones de acceso pero todo eso es importante que no acabe de alguna manera desactivando el conocimiento que contienen esos documentos no nos olvidemos de encontrar ese equilibrio entre preservación accesibilidad y uso que es como uno de los retos también que tenemos y de pensar que los documentos y los archivos tienen vida social toda la cuestión está de la mediación del archivo y la necesidad de entender el archivo no como un resto arqueológico muerto sino como un ente activo y potencial a través del cual en colaboración con diferentes agentes se pueden hacer activaciones constantes y que a lo mejor hay que pensar en prácticas un poco radicales un poco extremas que tienen que ver a lo mejor con que los documentos desaparezcan a través de su uso pero que sea el conocimiento el que se transmita de unas personas a otras o sistemas de distribución radical que implican que no haya una centralidad de posesión de los documentos que existan múltiples copias o cuestiones de este tipo tenemos que perder un poco el miedo a esta cuestión de la hiperconservación otro de los temas que también aparecen constantemente en relación a todos estos conflictos temas de objetividad y subjetividad que aparecen sobre todo desde el punto de vista de las prácticas de archivo puras y duras ya no solamente dentro del ámbito del arte contemporáneo sino que es en un sentido más amplio como tras la posmodernidad y este cambio de paradigma dentro de las teorías de la archivística y pasamos de pensar que el archivero es una persona que aplica un sistema objetivo y que por lo tanto su acción es neutral y científica pasamos a entender que el trabajo archivístico es subjetivo y que por lo tanto es un trabajo también intelectual y que puede estar cargado de afectos esto por un lado puede parecer desconcertante pero al mismo tiempo nos permite la entrada de elementos muy enriquecedores como pueden ser la incompletitud la imperfección las múltiples narrativas el concepto de memorias en plural en lugar de memoria como dice Jorge Blasco y la coexistencia de estas narrativas múltiples que también es un tema como muy interesante otra de las cuestiones y que en el caso del seminario tratarán especialmente Helen Geletton y Tial Triggs en una de las mesas que tendremos mañana es como a partir de este cuestionamiento del modelo institucional de archivo en relación a los preciosos coloniales especialmente como aparecen estos nuevos modelos de archivos los llamados archivos disidentes comunitarios en archivos incluso no archivos anti archivos archivos anómicos como queramos llamarlos pero que de alguna manera vienen a recuperar todas las memorias desplazadas que no han sido representadas por los discursos historicistas oficiales que muchas veces están asociados con movimientos culturales y sociales de emancipación y también lo interesante de todos estos nuevos archivos o como queramos llamarlos con sus múltiples nombres no es solamente la cuestión de los contenidos que obviamente es importante porque están representando comunidades cuyas voces no estaban representadas hasta la actualidad sino toda la cuestión metodológica como repensar las metodologías asociadas a esos contenidos y la importancia de que los agentes productores de esos contenidos mantengan el control sobre las metodologías de esos contenidos eso quiere decir que en esa tensión entre institución tienen archivo tiene que existir no puede ser que los archivos institucionales acaben cooptando y absorbiendo y despotencializando estos archivos alternativos sino que tienen que trabajar con los agentes productores para establecer esas nuevas maneras de relación y colaboración que permitan mantener el control y experimentar nuevas formas que tiene que ver un poco con lo que estaba hablando Pablo antes de los proyectos que se están ensayando recientemente en el centro de estudios El penúltimo elemento que citaré tiene que ver con toda la cuestión de la digitalización que también es utopías y distopías que ha pasado con la digitalización yo me acuerdo cuando empezamos hace 10 años era como la obsesión de ¿y cuántos documentos tenéis digitalizados? era como todo el día contando cuántos documentos teníamos digitalizados había como una obsesión con eso bastante y parecía que es que todos iban a salvar si lo teníamos digitalizado en el proceso de todo esto han aparecido las distopías la obsolescencia de los formatos la dificultad de mantener los softwares que los almacenamientos digitales cuestan y cuestan mucho dinero no son gratis y bueno tienen la parte negativa de la decepción o del fracaso pero también tienen la parte positiva de haber aprendido en todo esto y de que ahora realmente se utiliza toda la cuestión de tanto lo nacido digital como lo digitalizado de una manera mucho más racional y tiene mucho más sentido en esa obsesión aparece en relación a esto la recuperación de lo físico también un poco la necesidad del tocar la necesidad del tocar del oler del papel de volver a todo esto como sucede en muchos otros ámbitos y al mismo tiempo se está produciendo que es como un fenómeno muy inquietante lo de que estamos generando constantemente archivo digital y se está almacenando en cada momento todos nuestros movimientos todas nuestras actividades que están relacionadas con ordenadores y con teléfonos están instantáneamente siendo almacenadas y archivadas y archivadas y además nosotros no tenemos control sobre todo eso entonces bueno aparecen como nuevos retos también y que necesitan mantener el pensamiento crítico y mantener prácticas también de activismo y a la reivindicación del derecho a no ser archivado es como la capacidad de decisión o sea por un lado el ámbito digital permite que comunidades que hasta ahora habían sido reprimidas y no tenían medios puedan ejercer sus propias prácticas de manera independiente pero al mismo tiempo tenemos que pensar esta capacidad de poder decidir no ser archivado ay perdona y por último pasamos a una de las partes que a mí más me más me interesa que últimamente además que me estoy como preguntando mucho cuál es el interés de estar trabajando tanto sobre el archivo porque yo hace poco lo hablaba con un colega que decíamos es que cada vez que recibo un mail profesional tiene la palabra archivo en algún sitio es como que al final todo el mundo te acaba preguntando por algo de archivo acabas siempre leyendo cosas sobre archivo bueno todo lo que escribes está en torno a eso entonces hay momentos como de crisis también de que es tan interesante porque es tan interesante y una de las cosas que a mí me parece que por lo menos en mi experiencia tiene más interés es esa capacidad de poder trabajar entre la teoría y la praxis de que el tratamiento archivístico no se hace meramente desde la práctica sino que también ha de partir de un pensamiento crítico todo eso tiene que ver con esto que hablábamos antes de las subjetividades pero también de pensar que el archivo es un espacio político que no es un espacio neutro que es un espacio que está cargado de significado y que cada una de las decisiones y las inclusiones o eliminaciones están cargadas de significado luego también pensar de todas las contradicciones que en esta relación entre teoría y práctica tenemos por ejemplo como en las instituciones artísticas se está experimentando constantemente formatos expositivos y en formatos como seminarios de este tipo reflexionando sobre los archivos experimentales pero al mismo tiempo los archivos de las instituciones mantienen prácticas totalmente tradicionales que no están incorporando esos discursos y del mismo modo sucede en la institución académica en la que los estudiantes de todas las formaciones de archivística y documentación permanecen totalmente al margen de todo lo que está pasando a nivel teórico no hay una fusión real de esos dos ámbitos pensando sobre todo esto me acordaba del libro este de Pierre Macorland el breve manual del perfecto aventurero y como habla él de los aventureros activos y los aventureros pasivos de como aquellos aventureros pasivos que desde la lectura desde el sofá como que empujan a los aventureros activos a arriesgar su vida y a correr las más diversas situaciones porque ellos no son los que se están arriesgando y creo que también eso tenemos que pensarlo de esta manera como que intentar no mantenernos separados hay la última frase del libro que a mí me gusta mucho que dice ocurre a veces aunque muy pocas que un aventurero activo explotado por un aventurero pasivo vuelve de una larga aventura y muele a palos a su inspirador que no nos pase eso entre los teóricos de archivo y luego la gente que realmente se arremanga y cada día tiene que enfrentarse a pilas de papeles y a tener que lidiar con lo que supone la práctica de archivo y luego también un poco que eso que mantengamos en mente que al final la fiebre de archivo no sustituya al deseo de saber el deseo de conocimiento que toda esta sistematización todo este discurso que estamos elaborando teórico y todas esas narrativas alrededor del archivo no desactiven que al final lo más importante es el deseo de conocimiento y bueno y eso como mantenerse entre esta cuestión del tópico del archivero que está como metido organizando sus carpetas y haciendo ese trabajo sistemático que es como casi más casposo que el de la rata biblioteca cuando cuentas que eres archivero es como tienes que justificarte un montón de veces pero al mismo tiempo que bueno que también es un trabajo que es eso que es político y entonces bueno que también parte del activismo y eso es todo entonces empezamos ahora con las intervenciones daré paso ahora a Marina preparamos gracias